Y se ve muy claro, o sea, Josito, lo que estoy seguro que él piensa que me pasó todo y no me pasó todo, él viene en mitad de auto adelante está claro que yo le dejo todo el espacio en la curva anterior y cuando tenemos que doblar a la izquierda, esa curva de izquierda para que no se corte hay un montículo de goma, un montículo, una, claro, muchas gomas y un pituitito amarillo yo para no chocarlo tengo que pegarle las gomas porque tenemos una delimitación del circuito entonces me quedo por mi línea y él piensa que me pasó todo y dobla y se viene contra el auto mío y hace un trombo está claro que desde mi óptica no tengo ninguna responsabilidad ¿Tenieron alguna resolución y vos los comisarios te dijeron algo? No, tomaron mi declaración, tomaron la declaración de Josito y me dijeron que vaya que lo van a seguir analizando con esas cámaras y sobre todo la exterior la de la tele es la que entiendo que es la más clara yo vengo en mi línea y él dobla y se engancha con mi auto o sea, son esas maniobras que me parece que lo que pensó Josito que me pasó todo y se cerró y no me pasó todo, venimos peleando el puesto yo levanto y se engancha igual desde mi óptica no tengo responsabilidad ¿Está en juego los 12 de la copa? o sea, si entrás o no entrás, ¿esto te pone un poco incómodo? No, no, porque está bien que analicen todo y me parece que nos tenemos que tomar el tiempo los comisarios se tienen que tomar el tiempo porque es una carrera especial y hay que analizar del primero al 40 así que, bueno, obviamente quiero entrar en mi caso no siento responsabilidad en esa maniobra te repito, veníamos en una lucha muy franca y me parece que quien se equivoca para mí es Josito porque no me había pasado todo y nos vamos a probar